en la madrugada del día de ayer incendiaron en la policía de iguala archivos sobre el caso ayotzinapa que supuestamente estaban resguardados por la fiscalía general de la república lo cual pues es muy extraño porque debería de estar vigilado por lo menos por la guardia nacional o por la misma fiscalía el fuego provocado ocurrió en el área donde aún había oficios documentación blogs de infracciones notificaciones de comparecencias de policías puestas a disposición entre otros documentos y la pregunta por qué no lo llevaron a otro lado también según la información del sur de guerrero la madrugada del miércoles fue incendiada el área de archivos y armería de la policía municipal de iguala pues también están bajo investigación por su responsabilidad y también culpabilidad de la desaparición de los 43 normalistas y que estaba bajo resguardo desde el 25 de junio del 2015 por la fiscalía general de la república antes pgr luego de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa hechos en los que participaron agentes de esta corporación fuentes oficiales informaron que el incendio perdón provocado ocurrió en el área que era ocupada como armería y archivo donde aún había oficios documentación blogs entre otras cosas que les comenté desde el principio además había certificados de integridad física y grados de intoxicación etílica que se realizaban a los detenidos que eran llevados a la cárcel municipal así como discos y hasta chalecos tácticos que quedaron antes de que las instalaciones fueran aseguradas por los ataques del 26 y 27 de septiembre del 2014 según reportes policíacos alrededor de la una de la mañana vecinos de las calles guillermo santana e y san canac denunciaron al 911 que había un incendio y que salía mucho humo de las instalaciones de la excomandancia de la policía que está a espaldas de una clínica del ims trabajadores de protección civil municipal y bomberos sofocaron el fuego tuvieron que entrar a las instalaciones abandonadas que están bajo el resguardo supuestamente de la fiscalía general desde hace cinco años debido a las investigaciones del caso ayotzinapa versiones de vecinos indican que desde varios días el portón principal de la comandancia está abierto pese a tener un sello de aseguramiento judicial desde el exterior se observa que las puertas de las celdas y otras oficinas también fueron violadas y que les quitaron las cintas y sellos que les colocaron el 25 de junio del 2015 agentes del mp federal de la fiscalía general de la república nueve meses después de los ataques y desaparición de los estudiantes también desde el exterior se alcanza a ver que la oficina en donde fue el incendio por la madrugada las puertas y ventanas están reforzadas con lámina gruesa y enrejado adicional a las protecciones comunes lo que dificultaría que el fuego se haya iniciado por sí solo se ve también un archivero de madera que no se alcanzó a quemar y que fue dejado afuera de la oficina al igual que los dos chalecos tácticos negros que fueron dejados entre los documentos quemados en declaraciones por teléfono el director de protección civil municipal juan alberto perea dijo que nadie dio datos de cómo ocurrió el incendio y se limitó a decir que sólo recibió el reporte y ya agregó que cuando llegaron registraron todo el inmueble y lo que más se encontró fue basura no había nadie más dijo que las áreas donde fue el incendio es donde era la armería y mencionó que en una celda aunque en realidad las celdas de la cárcel no estaban en esa zona quemada sino que en la parte oriente de las instalaciones a uno estaban a unos 15 metros de la conflagración se le preguntó por los documentos y archiveros que se quemaron pero sostuvo que no había nada que a pesar de que se difundieron fotografías en las que se ve documentación en el lugar después de los ataques a los 43 normalistas estas instalaciones se dejaron de utilizar y nueve meses después fueron aseguradas por la fiscalía general de la república posteriormente la policía federal que llegó a iguala al frente de la seguridad como los policías municipales que permanecen en la corporación fueron trasladados al cuartel ubicado en la calle lateral de la carretera federal méxico acapulco junto al estadio de fútbol ambrosio figueroa donde se encuentran hasta la actualidad una versión que se dio a conocer después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 es que un grupo de al menos 17 alumnos de la normal de ayotzinapa detenidos por policías municipales fueron llevados antes de su desaparición a esta comandancia fíjense nomás compas que podemos imaginarnos que obviamente lo hicieron intencional obvio pero también la falta de de resguardo o mejor dicho la irresponsabilidad no solamente del desgobierno anterior de este también porque supuestamente están investigando y es cuando deberían de estar reforzando más la seguridad o llevar los documentos a otra parte porque pasó esta situación lo tiene que aclarar lópez obrador lo tiene que aclarar gertz manero lo tiene que aclarar además el desgobernador y también el presidente municipal de iguala porque no no se pueden quedar no nos podemos quedar callados es el caso ayotzinapa que supuestamente ya va a ser investigado no ya le dijo la onu o lo resuelves o lo resuelves pero creo que al parecer después del mensaje que envió la no empezaron a ocurrir estas cosas que raro no compas pues obviamente quieren darle carpetazo que no se sepa a quién fue y obviamente policías corruptos obviamente grupos narcoparamilitares y por qué no la milicia quien está detrás de todo ello son los responsables que más compas esto es de verdad grave y lo que está haciendo este nuevo desgobierno es peor porque no se supone que debería de estar bajo resguardo nos preguntamos le tendríamos que preguntar a lópez obrador qué fue lo que pasó y por qué no estaba bajo resguardo verdad y tiene que entregar cuentas porque se ve que le quieren dar carpetazo ahí se los dejo compas cuídense y saludos